¿No tienes tejida, guano? ¡Ole, ole, ole, mamá! ¿Cómo tú tienes que hablar? A la verdad te quedo, soy barquero y me llevo a mi barca porque te quiero porque te quiero, niña, porque te querré de mi barca se llama a mi amor de ser. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!